Dos, uno, aquí. ¡La gente, ¡la gente! ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! ¡La gente, la gente! . . . . . . . ¡Mari! 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 ¡Pip, pip, pip! ¡Aaah! ¡Checa, checa, checa! ¡Mariu! 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 ¡Naaaaaaah! ¡Mariu! ¡N programma Això, aiu kuon attempts. ¡Mariu! 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 No, no. No, no. No está me voy a. ¡Espera, que logro!